Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Amorá, Territorios Integrados. Muy buenas noches, les doy la bienvenida a otro encuentro de Diálogos Metropolitanos, una oportunidad para conversar de esos temas que no están en la vida diaria, en la agenda de ustedes, sin embargo, sí lo están en los tiempos de muchos profesionales que siempre están pensando cómo planear mejor este territorio, cómo tomar mejores decisiones, qué hacer si tenemos una construcción, si no tenemos una construcción, cómo pensar los 10 municipios del Valle de Amorá. Hoy vamos a conversar de eso, nos vamos a detener un momentico, antojarnos a saber qué están haciendo las universidades, qué está haciendo el área metropolitana, cómo avanza en un plan metropolitano estratégico en el territorio y seguramente le va a generar a cada uno de ustedes preguntas, ganas de saber más, de ser parte de esas decisiones y lo podemos hacer en cada uno de los municipios. Esa es la gran oportunidad que tenemos como ciudadanos y como habitantes de este territorio. Gracias por acompañarnos, también lo vamos a antojar de una estrategia que se está haciendo conjuntamente entre el área metropolitana y Explora y que va a recorrer los 10 municipios del Valle de Amorá para que ustedes estén atentos y disfruten y vivan la experiencia del aire, cómo se transforma nuestro aire en el Valle de Amorá. Director, bienvenido y buenas noches y buenas tardes para quienes nos ven los domingos en la tarde. Liliana, un saludo cordial para ti y para todo el equipo de Diálogo Metropolitano y muy especialmente pues a nuestros televidentes. Muy contento de estar en este evento que sin duda alguna será muy valioso para quienes conocen y saben sobre la planeación del territorio, pero también para quienes no conocen ni saben sobre la planeación y lo que ella significa. Y sobre todo también para mostrar la ruta en la que venimos complementando esa planeación con instrumentos científicos y tecnológicos que sin duda alguna serán muy valiosos hacia el mediano y largo plazo en la instrumentalización de esa planificación. Bueno, y tenemos como invitado a Esteban Salazar Ramírez, director del Departamento Administrativo de Planeación de Envigado, que ya está haciendo uso de muchas de las herramientas, de todo lo que sabe también el municipio y como profesional, y nos va a contar cómo ha servido para tomar decisiones. Bienvenido, Esteban. Buenas noches, Liliana. Un saludo a todos los televidentes. Un saludo al doctor Eugenio, el director del área, a Joana y a Óscar también que nos acompañan. Pues obviamente tenemos también el honor de estar participando acá en esta mesa con el área y con Urban en unos estudios que se han venido realizando desde hace ya más o menos un año y medio en Envigado y que también han servido para que se repliquen también en otros sitios del área metropolitana con el apoyo del director. Entonces, es una experiencia muy buena que traemos conjuntamente con Urban y con el área metropolitana para poder mejorar esa planificación del territorio que se necesita tanto en este momento. ¿Cómo va Envigado? Envigado va muy bien. Vamos de la mano con el área metropolitana en la ejecución de muchos proyectos de mucha importancia para el territorio. El alcalde Raúl Cardona viene también dando un cumplimiento muy asertivo de su plan de desarrollo municipal, no solamente con muchas horas de infraestructura sino también con grandes programas sociales, ambientales y económicos. ¿Ha valido la pena ser parte del área metropolitana, Esteban? Totalmente, totalmente. Como se decía, lo malo del área era no estar en ella. Yo creo que ya se ha demostrado con creces en resultados concretos de lo que se ha venido haciendo durante este tiempo tan corto que son básicamente dos años y yo creo que en este año y medio que resta esta administración y con el apoyo del área metropolitana se van a poder ver unos resultados muy concretos que no se han visto en el municipio de Envigado. Bueno, ahora nos cuenta más de esos detalles y de lo que se ha logrado ya en esa planeación del territorio. También le doy la bienvenida a Giovanna Espera Velázquez, coordinadora técnica del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial. Conocido, seguramente ustedes lo han escuchado mucho, el PEMOT. Bienvenida, Giovanna, y qué rico tenerla aquí. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias al director, a Esteban y a Óscar. Y bueno, estamos terminando el Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que es un plan que recoge experiencias que ya el área tiene tradicionalmente, de reflexión sobre la planificación del territorio que comparten conjunto estos 10 municipios que hacen parte del área metropolitana, las directrices de ordenamiento y luego Vío 2030. Y ahora seguimos con el PEMOT, que el PEMOT hace parte, digamos, de un proceso que surge un mandato de ley y que define unas estrategias, unos alineamientos precisamente para armonizar y gestionar este territorio compartido. ¿Qué tal va esa mirada del territorio, Giovanna? Impresionante. Es muy importante, sobre todo, el trabajo que se ha hecho de reconocer que hay. No solo lo que se ha planeado, sino lo que tenemos realmente en el territorio, cómo lo hemos ocupado y con qué podemos trabajar. Ha sido una experiencia impresionante y creo que los resultados que se han logrado tienen que ser una hoja de ruta, de verdad, de marcar una ruta para poder intervenir en el territorio de ahora en adelante. Qué maravilla, porque eso nos dice vale la pena y tener eso, como usted lo señala, la hoja de ruta, porque el del 2020 tendremos nuevos alcaldes, tendremos nuevo gobernador y eso pues dará un insumo fundamental para los planes de desarrollo que se vayan a construir en estos 10 municipios. Serán importantes. Bueno, y también le doy la bienvenida a Óscar Mejía Rivera, coordinador ambiental de Urban y ENAFIT y director de estudio de capacidades de soporte urbano ambientales del Valle de Aburrá. Profe, qué bueno tenerlo aquí. Bueno, muchas gracias Liliana, muchísimas gracias por la invitación, al director del área, al secretario de Planación de Envigado, a Giovanna, pues una alegría, o sea, porque los diálogos son, como el nombre de este programa, o sea, los diálogos son una capacidad y una oportunidad. Y los diálogos metropolitanos creo que tienen que ser un espacio permanente un poco lo que es esto y creo que, bueno, eso es lo que seguramente va a pasar hoy aquí, como en este programa. Y para nosotros, como Universidad de AFI, a través del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, es supremamente importante como venir y compartir con ustedes como esta invitación a esta aventura que nos convida como el área metropolitana en la administración actual y en una cruzada que empezamos con Esteban y con Envigado ya hace algún tiempo. Y que da muy buenos resultados, porque ya tener, por eso en parte también está envigado de todo ese ejercicio atrevido, digámoslo, de lanzarse a buscar nuevas herramientas. Es un tema apasionante, seguramente vamos a poder conversar un poquito, vamos a hablar de telarañas, el territorio como telaraña y las capacidades de soporte, qué significa eso, pues un poco pues a lo que venimos hoy. Nos comprometemos a que vamos a entender y que nos vamos a, a que vamos a disfrutar mucho de ese ejercicio. Y también le doy la bienvenida a José Andrés Posada Marín, él me dijo que era Chepe, y él es ingeniero ambiental, consultor de modelación en Urban también y hace parte de esta investigación, bienvenido. Muchas gracias Liliana. Ahí, ¿qué vas a hacer? Contanos. Pues vamos a estar acompañando desde la parte, moviendo un poco la plataforma, tratando de ir acorde con lo que nos vaya presentando el profesor Oscar. Perfecto. Director, es muy emocionante ver esta conexión entre academia y entidades públicas como la alcaldía de Envigado, como el área metropolitana, esa conexión de la investigación al servicio de la transformación del territorio. Pues es emocionante, pero además es satisfactorio. Y creemos que vamos por la ruta correcta porque no tenemos la última palabra, estamos construyendo de forma participativa desde ese ejercicio que hemos venido promoviendo de gobernanza. Me parece que se está partiendo también de un respeto a los acumulados. Nosotros no somos ni los adanes, ni creemos que ya somos los que estamos entregando la ruta nueva. ¿Y que lo saben todo? Al contrario, creo que hay unos trabajos extraordinarios en el territorio de estudios e investigaciones de diferentes tendencias y diferentes escuelas que las estamos recogiendo y que nos van a servir para tener unos ejes de encuentro, de procesamiento. No solo ya en el plan estratégico metropolitano del ordenamiento territorial, sino en los hacia dónde vamos como planes estratégicos del territorio. Y lo que hemos encontrado en todo este análisis y todo este estudio, que me atrevo pues como a meter un poquito el punto de partida, es que los territorios no se pueden seguir planificando solos, mirándose en lo que yo he llamado el síndrome del enconchamiento de las autonomías, encerrados en sí mismos. Los territorios se tienen que mirar integrados y articulados a los otros territorios y ellos al mismo tiempo en su relacionamiento urbano-rural y urbano-regional y con lo nacional y lo internacional. ¿Cuál es ese contexto y ese relacionamiento? Y en este, digamos, formulación del PEMOD, hemos encontrado unos temas claves de lo que es el área metropolitana frente a lo que será esa área metropolitana como región central de Antioquia en su crecimiento futuro y en el relacionamiento con el departamento de Antioquia. Y ahí es donde también hemos visto, y me atrevo también a decirlo, la foto de los POT, porque ahora decías que va a servir mucho para los planes de desarrollo de los futuros gobernantes. Sí, pero también para los POT, los planes de desordenamiento territorial, que son de más largo plazo, pero además no se queda solamente en lo físico-espacial, sino que estamos tratando de que ese tema estratégico tenga una relación con la conversación y como bien lo decía Oscar, con el diálogo y con los acuerdos mediante esa gobernanza en el territorio. Y finalmente, conectar con esa herramienta y ese instrumento que le va a servir mucho al territorio y que estamos conversando con la Universidad de Afí y con Urban para que sea una plataforma que podamos utilizar en esos planes, que puedan utilizar los consejos, que puedan utilizar los tomadores de decisiones, la academia misma, las empresas, los gremios, para saber qué pasa, como van a ver enseguida las modelaciones, de acuerdo a lo que plantea Oscar. Porque creo que ese instrumento le está haciendo falta a la planificación, no solamente del Valle de la Urrá, sino del país, de Latinoamérica y del mundo. Creo que este será un gran paso para encontrar esos instrumentos de modelación, que no nos quedemos confiando solamente en que la decisión que tomamos de la planeación siempre es la adecuada. Puede que sea la ruta correcta frente a lo que se está planificando, pero cuando se están haciendo esas modelaciones, vamos a encontrar temas muy interesantes y con eso dejamos la foto de hoy, de los POT, de acuerdo a lo que se aprobó en los consejos municipales, es una, la foto de hoy, de la realidad en esos territorios, es otra completamente diferente. Bueno, creo que con eso ya han quedado antojados de estar en el programa, de compartir con nosotros. Vamos al primer corte y de entrada vamos a escuchar al subdirector de planeación del área metropolitana que nos hace también un balance de cómo estamos, para que ya nuestros invitados ya nos puedan contar cada una de las particularidades del tema que hoy nos convoca. El PEMOT es un instrumento normativo que trae la 1625 que le entrega a las áreas metropolitanas un insumo para fortalecer su ejercicio de planificación territorial desde buscar un modelo de ocupación armonizando los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Y lo que hemos buscado es tener un territorio integral sostenible como lo es nuestro plan de gestión, para eso tenemos que hablar de la multiescalaridad y el escenario de integración y de siempre toda acción que nosotros emprendamos tener, trabajar desde el punto de vista de sostenibilidad. Trabajamos para esta meta haciendo un cruce con los objetivos de desarrollo sostenible que son dentro de la agenda mundial un elemento fundamental. Para eso nosotros decimos que hay que armonizar el territorio, por eso repito que el verbo rector debe ser armonización, aumentar la eficiencia territorial y promover la sociedad metropolitana. La norma no nos los trae, pero acogimos los ejes estratégicos que tienen los planes de ordenamiento territorial por la ley 388, que son la estructura ecológica principal, movilidad sostenible, seguridad alimentaria, infraestructura regenerativa, hábitat y espacio público y equipamientos. Tenemos que planear la gente nueva que va a llegar, los nuevos desarrollos, los nuevos edificios, las nuevas vías, cómo las vamos a acomodar a este escenario, no a este escenario. Por eso el PEMOD permite hablar desde esa E de estratégico, que es pensarnos hacia futuro. Nosotros como instituciones, ustedes como ciudadanos, tenemos que velar para que esta ocupación se haga desde la legalidad. Si nosotros no planificamos desde la realidad, la ilegalidad nos va a planificar el territorio. Cogimos los componentes de la región metropolitana, como son la gestión integral del agua, las grandes infraestructuras, la seguridad alimentaria y la seguridad ciudadana y social, bajo los componentes de la aglomeración metropolitana, como son la estructura ecológica principal, la clasificación del suelo, el sistema de espacio público, en fin. Aquí están los elementos que se llevaron al diagnóstico con unas preguntas orientadoras que nos permitieron identificar unas realidades de nuestro territorio, que son el insumo fundamental para la formulación ya de ese acuerdo metropolitano que se tiene que presentar a la Junta Metropolitana y que será el insumo con el que coordinaremos y concertaremos los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Todos los directores y secretarios de planeación de los municipios autorizaron al área a emprender un estudio que nos permita identificar y generar insumos técnicos para una toma de decisiones acertada y ese es el estudio de capacidad de soporte que estamos haciendo con la Universidad de Bafit. Nos va a poder decir hasta dónde ese territorio va a soportar, hasta dónde ese territorio va a tener el espacio público adecuado para las personas que van a vivir ahí, hasta dónde las vías que tiene ese polígono van a ser eficientes, hasta dónde los andenes van a ser eficientes. Vamos a estar en los consejos municipales, vamos a estar en las alcaldías municipales con este instrumento técnico acompañando la toma de decisiones para poder convertir, y aquí es donde vinculamos este estudio con el PEMOT, que ese modelo de ocupación metropolitano que estamos proponiendo desde el PEMOT se haga realidad en los planes de ordenamiento territorial y en los planes básicos que se aprueben en los municipios. Como nos lo estaba indicando el subdirector de planeación del área metropolitana, esa es una gran herramienta y se juntan dos maneras de ayudarle a la planificación del territorio. Giovanna, esos hallazgos de lo que va en esta fase de diagnóstica y en lo que sigue de ese plan estratégico. Pues lo más importante, Liliana, y los televidentes, es haber pensado de otra manera el proceso de planificación estratégica, no fundamentar todo en los planes de ordenamiento que tienen los municipios, sino habernos dado la tarea de revisar qué hay en el territorio, y eso ha sido... Eso es distinto. Es distinto porque permite comparar, entonces, entre el ideal de la planificación, que la hemos idealizado, y la realidad, cómo la gente que habita este territorio lo ocupa y lo ha ocupado. Entonces, hemos encontrado elementos que han sido maravillosos que se convierten en oportunidad. Entonces, entender que lo que pensábamos que estaba vacío, está ocupado, está ocupado de una manera que no corresponde muchas veces a lo que nos fijamos como norma. Entonces, hay que intervenir y tratar de armonizar con cada uno de los municipios desde el área metropolitana, de una manera que se pueda trabajar elementos claves. Otro asunto muy importante que deriva del diagnóstico es darnos cuenta que hay unos temas de verdad claves. Si bien este es un plan estratégico, debe identificar cuáles eran. Entonces, el subdirector de planeación expuso algunos, pero realmente la gestión compartida del agua, de dónde viene el agua que nosotros utilizamos en este valle, la ocupación y la movilidad sostenible que van juntos, cómo ocupo el territorio, cómo dispongo los usos del suelo, dónde están las actividades económicas, dónde está la vivienda, en relación con este asunto que deriva, esos problemas que derivan de la movilidad y del aumento del parque automotor y la congestión y lo que afecta el aire. Otro asunto es el hábitat, no la vivienda de forma particular e individual como un problema de solución cuantitativo o cualitativo, sino un entorno. Es decir, no construir más o menos viviendas, sino todo lo que rodea. Pero construir el entorno, para qué vivir aislado, lejos, si me es difícil llegar al lugar donde trabajo, no tengo acceso a bienes y servicios cerca a mi casa. Y lo otro es el equipamiento del espacio público, lo otro es la gestión del territorio y, por último, proponemos un asunto relacionado con la salud ambiental. Pero todos estos temas estratégicos claves no serían posibles si en el proceso de diagnóstico, en esa lectura del territorio, no nos hubiéramos dado cuenta, pero no fue un hallazgo nuevo, sino que venía de un discurso, incluso de planificación tradicional de la región y del departamento, que el área metropolitana, esos 10 municipios, no son autónomos y autosuficientes, sino que dependen de una región, que en este caso para nosotros hemos asumido, y acuerda también a las directrices del área, como el Parque Central de Antioquia, los 50 municipios del área central del departamento, como decía el director. Eso es clave, porque entonces no somos nosotros, eso que estás diciendo, esas dimensiones, es el agua no está aquí, viene del oriente. La basura la disponemos por fuera del territorio metropolitano, los alimentos vienen de afuera, o sea, estamos en relación, por ejemplo, con los centros económicos del país, pues por fuera, entonces no somos autónomos, no somos autosuficientes, tenemos que cuidarnos entre todos. Esteban, ustedes han hecho parte de esa construcción y de ese diagnóstico y de contar, de hacer todas estas bases de ese plan metropolitano, ¿cómo ha sido ese proceso para Envigado? Porque también empieza a ser revelador para el municipio. Sí, como decía Joana, pues ahí hay unos aspectos muy claves que denotan ya una dependencia no solamente de los municipios con sus vecinos, sino también con otros municipios de la región de Antioquia y del país. Entonces, es muy importante identificar esos problemas claves que trascienden las esferas de una administración municipal. Por ejemplo, lo que decía Joana, un tema tan claro como una gestión adecuada de los residuos sólidos, no es un problema que un municipio como Envigado o inclusive Medellín o cualquier otro municipio puede de manera autónoma resolver, sino que se tiene que juntar, tiene que mirar cómo es la región, cuáles son las implicaciones y proponer una solución integral a largo plazo. Entonces, son situaciones que nos han permitido también identificarnos como municipios totalmente articulados con problemáticas comunes, con retos comunes y que obviamente el área metropolitana se convierte como la instancia en la cual nos juntamos para poder identificar, planificar y tomar medidas y acciones inmediatas. Y entonces, ¿cómo funciona, Óscar, ese estudio de soporte que ustedes están liderando desde Urban? Para decirlo como en coquito, es qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Cuáles son los escenarios? Si tenemos más carros, si no tenemos más carros. Cuéntenle un poco a los clientes de qué se trata. Bueno, yo lo voy a tratar de contar, digamos, de una manera como lo más simple posible. ¿Como a su mamá y a mi mamá? Exacto. Más o menos, por favor. Pues eso es todo un reto y una responsabilidad. Voy a intentar hacerlo. Listo. A ver, lo primero es un poco lo que decía ahorita y es entender que el territorio es una especie de telaraña. Y cuando digo que es una telaraña, es literalmente es como una suerte de telaraña. O sea, cuando vemos el Valle de Aburrá, lo que vemos es un montón de quebradas que corresponden como a los hilos de esa telaraña que se conectan con un hilo central que es como el río Aburrá. Y todo, absolutamente todo, está conectado. O sea, una carga contaminante, una contaminación que se produce en caldas, se empieza a mover a lo largo del río y puede llegar a Barbosa. O sea, unos químicos que tira una empresa y responsablemente nos ensucian todo. Sí. Entonces, eso empieza a moverse a lo largo del valle y puede llegar a Barbosa, pero puede seguir bajando y puede llegar al embalse de Porce y puede seguir bajando y llega al Nechí y después llega al Cauca y después llega al Magdalena y después va al mar. O sea, un poco tenemos una conexión profunda. Pero también, digamos, el pez que está en el embalse de Porce que fue contaminado con la descarga contaminante que ocurrió en caldas, puede regresar vía pez para el consumo doméstico a alguien de caldas. Entonces, es como un ir y venir, es una conexión. Y como eso, podríamos poner muchos ejemplos. Cuando ahorita, creo que el ejemplo del agua es súper importante como para entender esas conexiones, pero para entender que las conexiones cada vez son más potentes y que hasta hace relativamente poco, hasta la década del 70, el Valle de Aburrá se abastecía casi que en su totalidad de agua que estaba dentro del Valle de Aburrá. Pero del año 70 para acá empezamos a irnos un poco más lejos. A la Santa Elena no fue suficiente. Nos tuvimos que ir a la Fidera Blanca, después hicimos un embalse, después fuimos a la FE, hicimos otro gran embalse. Pero el agua de ahí no era suficiente, o sea, habíamos salido del valle. Estamos yéndonos más, más, más allá. Y después la quebrada, las palmas, ya no fue suficiente para alimentar el embalse de la FE y tuvimos que traer agua del Pantanillo, tuvimos que traer agua del Piedras para el Pantanillo, después del Buey para el Piedras, para el Pantanillo, después a Río Grande y así sucesivamente. Cada vez hemos tenido que ir más lejos porque cada vez somos más personas y cada vez hay más actividades económicas que demandan más. Entonces, un poco el asunto es cómo seguir creciendo. Hay que pensar cómo seguimos creciendo porque los seres humanos somos en sí mismos una capacidad. Como sociedad, el número también nos da una enorme capacidad. Pero cómo seguir creciendo, entendiendo que dependemos de la naturaleza y que la naturaleza depende de nosotros. ¿Y eso ya se puede mirar? ¿Nosotros necesitamos una bola mágica? ¿Nosotros ya ustedes lo pueden hacer? Mire, ahí un poco lo que han planteado el director Esteban, Giovanna, es que el Valle Aburrá, Antioquia, podría uno decir, tiene un historial enorme en investigación. O sea, la capacidad de nuestras universidades locales, pero además la enorme capacidad que han tenido muchos de los administradores que han habido a lo largo de la historia, incluso desde el siglo antepasado, para pensar cosas de largo plazo, para entender que las capacidades se van agotando y que hay que diseñar sistemas que tengan capacidades de largo plazo. Pero además que hay que planificar y que hay que comprender, yo creo que con las universidades, etc., se ha construido un conocimiento enorme. Hoy lo que hacemos es juntar todo ese conocimiento como en un lugar común que nos permita ver, en un lugar común todo y poderlo entender todo, no como cada cosa separada, sino todo como a la vez. Bueno, miremos algunos de esos elementos con José, con Chepe aquí, si quiere usted venirse para acá, profe. ¿Qué podemos ver? Vamos a mostrar un pequeño ejemplo. Eso, por aquí, ya, listo. Vamos a mostrar por aquí. Vamos a abrir... Chepe, vamos a poner una cosa muy simple para explicar una cosa bastante sencilla. Vamos a poner primero la animación de población, una animación para que entendamos. Esta línea azul que se ve acá es una línea que muestra la población de Colombia. O sea, lo que me parece importante evidenciar es que teníamos una población muy pequeña al principio y de pronto se fue como disparando. Esta hora la población de Antioquia era muy pequeña y de pronto hay un punto en el que empieza a crecer aceleradamente. Es un problema de crecimiento de población. Ahora, lo que tenemos es... Veamos la siguiente línea, que esa línea roja es el departamento de Antioquia. Esto es el área metropolitana. Miren lo que ocurre... ¿De qué color está la verdecita? Es la línea roja. La roja. La roja. Esa línea roja empieza a crecer a partir del año 50, de manera como acelerada. Entonces, la velocidad a la que crece la población exige que tengamos una velocidad de respuesta cada vez mayor y que tengamos que desarrollar capacidades cada vez más potentes porque somos cada vez más personas. La siguiente, esto es Medellín. Miren que Medellín crece aceleradamente. Por aquí tiene un pequeño desaceleración en los años... en 2020, en el presente. Ahora vamos a ver las siguientes. Vamos a quitar a Medellín. Cuando uno quita Medellín, el efecto en los municipios que siguen es... Esto es sin Medellín. Lo que estamos viendo aquí es Itagüí. La línea roja ahora es Itagüí. La línea amarilla es en Vigado. Pero son crecimientos. Crecimos muy lento, pero a partir del 50 empezamos a crecer muy rápidamente. Ese es un poco el asunto. Pero quiero que notemos lo que pasa con un municipio... Esta línea roja es el Sabaneta actual. Un Sabaneta que empieza de abajo. Es fundado como municipio en la década del 70. Y empieza a crecer y ahora los pasa a todos. En los últimos 20 años el crecimiento es vertiginoso. ¿A qué velocidad realmente podemos crecer? Y muy rápido puede ser peligroso. Y también, directores, es un asunto con lo que Oscar está diciendo es que crecimos, pero entonces todo empieza a enloquecerse. Porque entonces es desordenado, no necesariamente es ordenado ni pensado. Yo creo que él hizo el planteamiento correcto. Es decir, el problema no es el acelerado crecimiento urbano, sino que no tengamos también un acelerado desarrollo de los instrumentos para que se dé calidad de vida a quienes están comenzando a instalarse en esos territorios. Y ahora, ¿hasta dónde da ese acelerado crecimiento urbano para que no colapsemos y para que no entremos en puntos de insostenibilidad del territorio? Que creo que es el tema más complejo. Y es lo que vamos a tratar de hacer. Lo que queremos hacer con esta plataforma es predecir este tipo de comportamientos y que podamos tomar medidas conjuntas los 10 municipios del Valle de la Urra frente a este tipo de crecimiento. Bueno, ¿es capaz ese municipio? Posiblemente el municipio sí, pero posiblemente el sur del Valle de la Urra no. Pero los vecinos no. Ya no alcancen. Correcto. Entonces es un tema que nos compete a todos. Lo que un vecino hace le afecta al otro. Y tendrá que terminar siendo un tema de capacidad de acordar. Ahora, hay una cosa que yo quisiera decir que tiene que ver con el planteamiento del director y es que precisamente aquí uno observa cosas que tienen que ver con asuntos asociados a la desintegración en el ordenamiento. O sea, la importancia de tener ordenamientos metropolitanos y no ordenamientos locales. Claro, porque piensa en la conexión con los demás. Sí, porque puede ser que yo pasando una calle yo puedo cruzar de municipio. Estoy en un municipio, cruzo la calle, estoy en otro. Si las normas de un lado de la calle son distintas, las normas del frente, entonces pueden ocurrir cosas de este estilo. ¿Cómo estas? Si las normas en la zona urbana y en la zona rural no son suficientemente claras, puedo generar unos desequilibrios que tienen una consecuencia tenebrosa y es que desequilibran la totalidad del sistema. Porque cada vez que yo crezco, yo tengo que entender que yo presiono otros sistemas. Más personas en un municipio significa más niños, significa más adultos, significa... Más requerimientos en escuelas, en calles... Más servicios públicos, agua, luz... Y significa más agua, más residuos. Oscar, el ejercicio del tonel que me parece muy valioso. Vamos ahora a verlo... Y que lo puede comprender cualquiera con el tonel, que me parece muy valioso. Entonces hay una herramienta pedagógica que estamos desarrollando ahora con el área que me parece que es perfecta para explicar el asunto de las capacidades. Este es un barril que tiene una capacidad, si cada una de estas tablitas que se llaman manduelas, cada tablita de esas, si todas estuvieran a la misma altura, el barril tiene una capacidad. Puede guardar 100 litros o 1000 litros. Pero con una sola barrita que esté corta, la capacidad de todo el tonel está disminuida. Se trata en este proceso de capacidad de soporte de identificar cuál es la barrita cortica, cuál es el tamaño del tonel y cuáles son las tablitas que tenemos que ajustar. Pero además, ¿cuánto nos cuesta? Porque a veces puede ser que el ejercicio lo hacemos levantando la duela que no es. O sea, puede ser que a veces mejoramos capacidades, pero eso significa que no estamos mejorando la capacidad general del sistema. Bueno, eso exige... Es entendernos como sistema. Exige bajarnos los egos, trabajar juntos, hacer trabajo en equipo y vernos como un territorio integrado como nos lo soñamos. Porque ya aquí vale el llamado a atención, no es cada alcalde tomando decisiones frente a su territorio, sino que es que es pensando en toda la barra. Ahora, lo otro es que mire que lo que ocurre cuando tenemos una capacidad disminuida, que puede ser una capacidad disminuida en un lugar del territorio, o sea, no solamente como en una variable, sino hay un lugar del territorio por el que tenemos un desagüe, entonces significa que todos perdemos el agua de todos. Correcto, eso se ve mucho con el aire, que es un poco el ejercicio que también vimos ayer en el Parque Explora. Cuando un municipio no hace bien el trabajo, termina afectando al resto porque somos una cuenca, una cuenca atmosférica. ¿Esto para qué le ha servido Envigado, Esteban? Porque ustedes hicieron este ejercicio, esto es parte del estudio con ustedes. ¿Por qué Envigado se pone a revisar sus cargas, sus capacidades de carga? Bueno, el estudio con Urban empezamos más o menos en el año 2016 finalizando con una propuesta que trajo la universidad a través del profesor Oscar y nos dimos a la tarea de hacer una pregunta de hasta dónde éramos capaces de crecer sin perder las buenas condiciones de calidad de vida que caracterizan a Envigado. Pero también llevando eso a cada barrio, a cada zona, a cada sector, mirar a ver cuáles eran esas características, esas condiciones que habían que mejorar para que tuvieran unas mejores condiciones de acceso a salud, a deporte, a recreación, etcétera. A ese hábitat, como lo llama Giovanna, esas condiciones. Entonces, lo que quisimos es manejar un equilibrio entre el ecosistema y la población de tal manera que el crecimiento fuera responsable y sostenible. Básicamente lo que permite la herramienta es tener una herramienta para poder modelar de una manera dinámica, es decir, no hacer un estudio y tomar una foto cada cuatro años, sino que permite la toma de decisiones de manera inmediata. Es decir, si se va a desarrollar un nuevo proyecto urbanístico, se puede meter en la herramienta y determinar ese proyecto cómo va a impactar la movilidad, cómo va a impactar el espacio público. Si son 10 pisos, si son 15, si son 5. Cómo va a impactar el paisaje, la altura. Entonces, eso nos permite tomar decisiones de que para que ese desarrollo se pueda dar, primero tenemos que hacer una vía o construir más parques o dotar mejor una escuela o hacer un equipamiento deportivo y recreativo, porque esa nueva población va a demandar esos servicios. ¿A usted les ha permitido tomar decisiones ya? Sí, ya hoy nos está permitiendo tomar decisiones. Es la herramienta fundamental que nos ha permitido poder evaluar el plan de ordenamiento territorial hoy, poder evaluar las alturas, poder evaluar las densidades y ya con eso estamos tomando decisiones para la modificación del POT. En un corto plazo, ¿qué nos va a permitir? Que cualquier proyecto urbanístico que se vaya a aprobar, lo podamos modelar y podamos determinar qué impacto va a tener en una zona determinada y poder tomar decisiones a tiempo. ¿Qué es lo que pasa a veces? Se aprueban esos proyectos y después vemos las necesidades de ampliar una vía o de generar parques, porque esa nueva población ya está demandando eso. Entonces, es una herramienta que nos permite prever, anticiparnos a ese tipo de situaciones y poder tomar acciones inmediatas. Giovanna, ¿cómo se conecta esto con todo el trabajo que ustedes ya han proyectado y lo que se viene con ese plan estratégico? Realmente, la necesidad de tener el plan estratégico es precisamente tener un plan que al área le sirva en el momento en que vaya a concertar los planes de ordenamiento de cada uno de los 10 municipios. Y en el que vaya a implementar unos procesos o unas asociaciones con municipios externos, son acuerdos de voluntad, ¿no? Pero precisamente aquí estamos hablando de armonizar, gestionar, de trabajar juntos con municipios externos al territorio metropolitano con los que haya fuertes dependencias, porque realmente el plan sirve para eso, para dar lineamientos para el área metropolitana, para determinar normas obligatoriamente generales que en el proceso de concertación de los planes se puedan convertir en norma urbanística desde cada uno de los municipios. Eso digamos que es el objetivo del PEMOT. Ahora, vuelvo y repito lo que hemos dicho todos, se necesita de la herramienta que está desarrollando Urban, pero se necesita de ser generosos para construir un acuerdo político y de voluntades alrededor de un territorio que de verdad sea integrado y sostenible, que no sea una meta solamente, sino sea una realidad. Claro, y por eso ese ejercicio se ha hecho con la participación de todos. O sea, que hay muchos actores que han participado, no solamente han sido los alcaldes, sino que es que se ha hablado con la industria, con el sector privado, con los líderes comunitarios, con los líderes ambientales. O sea, muchos que quedan en la memoria y que dicen, yo hice parte de esto y no me lo dejo quitar. Sí. Realmente el PEMOT es un componente de un gran proyecto que son los diálogos ciudadanos y el PEMOT es el componente de ordenamiento territorial de esos diálogos. Es importante. Profe, esa conexión es importante, Oscar, como el poder ver esas cargas, como usted nos lo estaba mostrando con el barril, empieza a graficar y a dar claridades, como, ay, no creíamos que ese espacio fuera a impactarse tanto con esto. Yo quisiera mostrar un ejemplo como adicional que me parece que es muy ilustrador. Háblale que es que a los profesores esto le funciona muy bien. Es lo siguiente, mira, hablando un poco del barril. La importancia, o sea, yo aprovecho para volver a celebrar que en Vigado haga parte del área. Sí, yo también. Porque los huecos no permiten la integración, ¿cierto? Sí, así es. Y la idea es que cada vez seamos más y más y mejor integrados, ¿cierto? Entonces, es un poco la filosofía. En Vigado era una duela. Sí. Ya la crecimos. Faltaba una duela en el barril. Faltaba una duela. Era un duelo también. Entonces, se tiene, como cuando jugamos de niños, que entre dos nos juntamos y somos capaces de cargar a otro entre dos, pero cada uno separado no era capaz. Correcto. Integrados mejor. Es un poco, pues, hay más capacidad cuando estamos integrados. Este, lo que vamos a ver aquí es un ejercicio para una de las muchas variables que se calculan con el modelo de capacidad de soporte de Ensurban y es residuos sólidos. Entonces, tenemos un lugar de disposición final. Todo el tema de basura, residuos, todo. Entonces, ahorita estábamos diciendo, somos más personas. Cada vez que somos más, significa que producimos más residuos, pues, en general. Entonces, y los residuos, hay que hacer mil cosas con ellos, hay que evitar producirlos, etcétera, pero cuando ya los están, que hay que llevarlos a un lugar a disposición final, eso significa que impacta el relleno sanitario donde se disponen los residuos, que tiene una vida útil, es decir, que tiene una capacidad. Tiene una capacidad en tantos metros cúbicos, tantos años o tantas toneladas, ¿cierto? Y a medida que van llegando más y más, esa capacidad va disminuyendo. ¿Y ahí se logra ver? Entonces, aquí lo que hay es, para residuos sólidos, lo que vemos es una línea roja, que es la que quiero mostrar, que es la capacidad. Yo no puedo estar, esta línea azul es la línea de lo que se está produciendo. En este ejemplo que estamos viendo aquí, la línea de lo que se está produciendo y la línea roja es la capacidad que tengo. O sea, en este ejercicio de simulación, lo que estamos viendo es que estamos por encima. Podemos mejorar la capacidad, es decir, en el tiempo, lo que tenemos aquí en este eje es el tiempo, son 20 años corridos desde el presente, 20 años hacia adelante. Y esta línea azul que hay aquí abajo es el déficit, o sea, lo que nos está faltando. Lo que nos falta para poder... ¿Cómo podemos mejorar la capacidad? Entonces, la podemos mejorar de dos maneras, que es tal vez una de las cosas más bonitas. Mejoremos la infraestructura, entonces hagamos un cambio, mejoremos la infraestructura, aumentemos la capacidad del relleno sanitario al doble. Entonces, pongamos, vamos a ponerla en el doble. Cuando la ponemos en el doble, la línea roja ahora está arriba, es decir, estamos por debajo de la línea. El juego es no cruzar esa línea. No superar. Ahora no la estamos cruzando, quiere decir que tenemos la capacidad que necesitamos. Es decir, somos sostenibles en relación al tema de los residuos sólidos en disposición final. Pero volvamos a poner la capacidad que teníamos, es decir, nos faltaba capacidad. Vamos a tratar de mejorar esa capacidad vía cultura ciudadana. Con menos basura. Sí, entonces, digamos, vamos a producir menos residuos. Tenemos el mismo relleno porque nos cuesta un montón tener un relleno nuevo, ampliar la vida útil. Entonces, vamos a mejorar como ciudadanos. Y vamos a bajar en un, bajemos a un 1,5, Chepe, ahí. Pongamos un valor de 1,5. Eso significa que mejoramos la cultura ciudadana. Entonces, si ven, tenemos aquí, hemos mejorado un montón, pero todavía seguimos estando por fuera. Ahora pongamos un valor de 1. Es decir, vamos a mejorar la cultura ciudadana. Eso significa que cada ciudadano, en vez de producir 0.6 kilogramos al día de residuos, va a producir 0.5 residuos. Miren lo que ocurre. Vía cultura ciudadana, mejorando la cultura ciudadana como una habilidad de la sociedad y de cada ciudadano para el desarrollo, somos capaces de mejorar la eficiencia de la totalidad del barril. Eso es inteligencia territorial. Giovanna, ¿querías decir algo respecto a esto? Sí, quería decir algo respecto al tema de la basura, de los residuos sólidos. Por ejemplo, el PEMOT enfrenta unos asuntos respecto a los equipamientos y algunos de los temas que priorizamos de manera diferente. Entonces, por ejemplo, el tema de residuos sólidos, pensar en equipamientos asociados a la economía circular. No sólo la cultura ciudadana, sino también, ¿vamos a seguir disponiendo en un relleno sanitario o vamos a reciclar, separar desde el origen? ¿Cómo vamos a distribuir los puntos complementarios a esa área de disposición que, como todos sabemos, está por fuera del área metropolitana? Entonces, eso afecta el tráfico, la movilidad, contamina, etcétera. Entonces, también estamos proponiendo otra manera de hacer equipamientos, o sea, de ofrecer servicios a la ciudadanía que se acojan, digamos, a todas las premisas y a los objetivos del desarrollo sostenible que hoy son directriz para nuestro país y nuestras ciudades. Entonces, eso también es fundamental en este trabajo. Tratar de entender que tenemos que vivir de otra manera y para vivir de otra manera no podemos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho siempre. Bueno, y por eso el área insiste en crear herramientas para que lo comprendamos. Paola está aquí en el estudio con dos mediadoras, dos educadoras de Explora que están poniendo al aire una estrategia móvil de aire, valga la redundancia, y que nos trajeron hoy una de las muestras que van a estar recorriendo todo el Valle de la Urra, los centros comerciales, los puntos de encuentro y se encuesta con Andrea Velázquez e Isabel Minota. Paola, ¿de qué se trata? Bueno, Liliana, ¿ustedes recuerdan cuando el doctor Eugenio venía aquí con un esquema pequeño, blanquito del Valle de la Urra? Una maqueta pequeña que nos la ponía a rotar por todas partes. Bueno, eso evolucionó. Y hoy ya tenemos una super maqueta del Valle de la Urra. Estamos aquí precisamente con Andrea, que es analista de la exposición Itinerante del Aire, y con Isabel, que es física. Andrea es ingeniera ambiental y ellas son las que están a cargo de darle a conocer a todos los ciudadanos mediante esta estrategia pedagógica, cómo es que es el tema de la calidad del aire en el Valle de la Urra. Andrea, cuéntanos de qué se trata esta estrategia. Bueno, en la exposición Itinerante del Aire lo que busca es, más bien es una apuesta por la comprensión de la problemática de la calidad del aire en el Valle de la Urra, vista de diferentes aspectos, vista desde la parte física, como puede ser la topografía, vista de la parte natural, como la climatología, y el aspecto social, como el crecimiento poblacional. La idea es que cada una de las personas, al visitar la estrategia, empecemos un proceso como de sensibilización que permita unas acciones personales que contribuyan a la solución del problema de la calidad del aire. Bueno, esta es una exposición Itinerante porque es un camión compuesto de varios componentes que va por diferentes sitios. ¿Qué tiene ese camión y toda la actividad? Bueno, entonces, los componentes es, primero el camión, segundo tiene cinco estrategias o cinco actividades, tiene dos actividades experimentales, bueno, son cinco experiencias, dos actividades experimentales y un juego. Eso es lo que compone, pues, como toda la estrategia. Bueno, aquí tenemos entonces una de esas, cuéntanos, Isabel, aquí tenemos como cinco escenarios en este Valle de Aburrá que estamos viendo a la izquierda, tenemos el norte, a la derecha tenemos el sur en pantalla, cuéntanos esos escenarios. Listo, entonces, en la primera parte, en el primer ítem vemos el crecimiento poblacional que se ha dado desde 1964 hasta el 2016. Entonces, ha ido creciendo la población en un 400% en los últimos 60 años. ¿Bastante? Muchísimo. En un espacio muy pequeño, el máximo ancho que tiene el Valle de Aburrá son siete kilómetros en la zona urbana. Muy bien, ¿el segundo escenario? El segundo escenario es el aumento vehicular, que, pues, entre el 2005 y entre el 2015 ha aumentado, por ejemplo, las motos, ha aumentado casi un 700%, ¿cierto? Ha pasado de ser 100 mil motos a tener 700 motos, ¿cierto? Listo, listo. Seguimos con los vientos alicios, que para nuestra geografía es súper importante, ya que al subir los contaminantes, estos vientos son los que se llevan los contaminantes. Entonces, en un día común y corriente, lo que vamos a ver es que el sol, cuando supera la máxima altura de las montañas, entra al valle y calienta el suelo. El suelo, al calentarse, entonces también calienta el aire y pierde densidad, o sea, pierde como peso, entonces ya no va a estar tan abajo y va a subir. Y cuando sube y supera la altura de las montañas, los vientos alicios los arrastran. En las temporadas de transición entre época de lluvia y época seca, que vemos entre marzo y abril y octubre y noviembre, se generan nubes bajitas por la transición. Y esas nubes no permiten que entre suficiente calor al Valle de Aburrá y se contengan los contaminantes en la superficie. Si lo baja, si baja el tema de la realidad aumentada, van a ver cómo se ven los contaminantes. Bájalo acá para que vean cómo debajo de las nubes, trata de mostrarlo, trata de mostrarlo ahí. Se ven que los contaminantes se quedan atrapados, que es lo que se trata de mostrar. Los canticos negros. Eso, se ven ahí, que es lo que estamos tratando de mostrar, la realidad aumentada. Con la realidad aumentada, entonces, estamos mostrándole a un niño, a una niña, a un joven, a cualquier ciudadano que puede ir y ver y comprender qué es lo que sucede en el territorio. Y con esta exposición itinerante, que es también lúdica, que es interactuante, lo que estamos tratando de hacer es en todo el territorio del Valle de Aburrá. Durante estos próximos seis meses, que estoy seguro va a continuar, todo el mundo comprenda la realidad. Pero además de comprender la realidad, hay otros juegos que ya se estaban explicando. Este es mirar el territorio, qué sucede, cómo se ve. Ustedes lo ven ahí. Pero hay más, hay muchas más alternativas. Hay uno, por ejemplo, donde dice, ¿cómo me muevo en el territorio? Y él va haciendo un enlace de ese movimiento en el territorio y va mirando esos hilos, cómo se van integrando. Y es lo que yo llamo la trama y la urdimbre, el tejido social de todos los que conformamos este territorio. Y lo que muestra es que dependiendo de cómo nos movamos, de cómo consumimos, de cómo cada uno hace su vida en el territorio, depende también de si hay más o menos contaminantes. Entonces, lo que siempre hemos mostrado con esa maquetica que traemos, que ya la tenemos acá, ya se volvió, se volvió importante. Es que hay una comprensión más clara sobre el tema del territorio. Y con esta realidad aumentada también estamos mostrando otras maquetas, ya no solamente el Valle de la Urrá, sino que estamos mostrando la de Santiago de Chile, la de Ciudad de México, la de Beijing. Y los ciudadanos van y miran y ven los contaminantes, pero también hay una foto que no se ve. Y esa es esa del aire. Y lo que estamos tratando es de que el ciudadano vea lo que no se ve en esa realidad aumentada. Y está volviéndose bien interesante el tema. Vamos a llevar también con ese socio y con ese aliado estratégico que es, sin duda alguna, el Parque Explora. Sí, claro, que tiene amasada la experiencia. Que logra con unas experiencias museológicas, proteger y cuidar memoria, pero también desde esta realidad. Ahí está usted jugando algo. Y desde esta parte lúdica vamos a llevar a la exposición también permanente del Parque Explora el próximo año ya un tema que vayan los colegios, que vayan todas las ciudadanías y quienes nos visiten a comprender bien qué es lo que pasa con los fenómenos del aire. Ahí también hay unos juegos que se dan desde la experiencia experimental. Pero si yo contamino y mire lo que pasa. Correcto. Y en ese mapa que estamos viendo ahí, que estábamos viendo en la imagen y con este juego de las peloticas, si usted tiene unas acciones positivas o unas acciones negativas, va introduciendo el palo o lo va sacando. Y cuando son acciones negativas van cayendo las pelotas. Eso lo que muestra es que todos con nuestras acciones le damos estabilidad al territorio en ese tema de los recursos, que es lo que estamos buscando acá. Entonces queremos una comprensión cada vez mayor de cualquier ciudadano, de cualquier persona, de cómo todos le aportamos a esa sostenibilidad del Valle de la Urrá. Y pues obviamente, muy particularmente lo queremos hacer alrededor de la calidad del aire, que es un tema bastante complejo. Y al final lo que estamos buscando es que haya confianza ciudadana sobre lo que estamos haciendo, porque nos estamos midiendo mejor que en Colombia, en cualquier parte de Colombia, en Latinoamérica. Y que las decisiones que está tomando esta Junta Metropolitana, con fundamento en el conocimiento científico, técnico y tecnológico, y en esa gobernanza, son las correctas. Eso en el ejercicio con la relación con la ciudadanía, Óscar, ha servido mucho. O sea, el poder que entiendan, lo que usted nos estaba explicando, pero también la manera como lo del aire se está buscando explicar con Explora. El ver cómo cambia el territorio con una acción o si no hago esa acción es clave. Es que cuando uno comprende, eso mejora las capacidades, mejora la capacidad interna, pero mejora la capacidad colectiva. Porque ya lo entendí, lo comprendí, claro. Pero además porque cuando yo comprendo, entonces la sociedad gana porque hay cosas que ya no hago porque hay una ley, sino porque entiendo que no lo debo hacer. Y esa es una capacidad colectiva que mejora de manera extraordinaria todos los asuntos en el territorio. O sea, yo quisiera enseguida mostrarles si hay tiempo. Espere que voy a ir a un corte porque tengo que hacer un corte. Algo que tiene que ver con eso. Listo. Entonces, como aquí estamos encarretados conversando de este tema, vamos a un corte y regresamos para seguir conversando de esas proyecciones sobre el territorio metropolitano. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Para el Instituto de Ciudadanos de la Universidad Nacional de Colombia ha sido muy importante acompañar y apoyar al área metropolitana del Valle de Aburrá en la formulación y definición del primer plan estratégico metropolitano de ordenamiento territorial que se hace en el país. Este es un instrumento importantísimo que la ley ha dado para el ordenamiento territorial, sobre todo después de la expedición de la ley número 1625. En este contexto es fundamental tener claro que el PEMOT busca un ordenamiento armónico entre la estructura del área metropolitana del Valle de Aburrá y los municipios que están ubicados en esta área geográfica del Valle de Aburrá. En este contexto el PEMOT busca crear mecanismos de armonización, desarrollo sostenible, pero sobre todo dar las bases y las garantías necesarias para que haya un desarrollo equilibrado y equitativo entre 10 territorios integrados. Y en esta perspectiva lo que el Instituto ha trabajado es buscar un mecanismo de participación amplia, de conocimiento del territorio, de reunir la mayor cantidad de información posible que se ha logrado a través de un diagnóstico que ya quedó formulado, que ya está en manos del área metropolitana y que el área metropolitana dispondrá el acceso a los municipios y a los ciudadanos de este diagnóstico. Y sobre eso actualmente estamos trabajando sobre la fase final de formulación definitiva de lo que va a ser el PEMOT. En este contexto para nosotros ha sido una gran experiencia, un gran aprendizaje, pero también digamos ha sido algo que es fundamental y es que ha permitido crear un mecanismo que permite evaluar no sólo el área metropolitana del Valle de Aburrá y lo que sucede en el Valle de Aburrá, sino también frente a las otras áreas metropolitanas que hay en el país. En esta dirección para nosotros ha sido uno de los mecanismos más importantes de intentar dilucidar cuáles son las orientaciones que debe tener este PEMOT, qué pasa con el modelo de ocupación territorial, qué sucede con las cargas o los beneficios, qué sucede con los mecanismos de habitación que aparecen allí o con las diversas gestiones ambientales que van a digamos se van convirtiendo en un tema diario e importante. De alguna forma para el instituto esta ha sido una gran oportunidad, pero también lo ha sido para toda la universidad nacional y lo ha sido sobre todo de la forma de poder saber cómo responderle de una manera eficiente y equilibrada a los ciudadanos del Valle de Aburrá. Bueno, aquí el profesor está diciendo que hablo en letra pegada, que nos quiso contar todo ese esfuerzo del PEMOT. Y Giovanna, ¿qué sigue entonces en los planteas? ¿Están ya en el diseño del plan estratégico? La formulación. Ya esa formulación. Estamos terminando la formulación. La formulación, como te digo, está estructurada en seis estrategias y esas estrategias están amarradas en unos objetivos y unas acciones que derivan en qué. Precisamente en esas normas obligatoriamente generales que concertará el área de acuerdo a esas seis estrategias claves para armonizar este territorio con cada uno de los municipios cuando reicen sus planes. Entonces, es la ruta, como lo decía ahora, la ruta de trabajo para ponernos de acuerdo en lo fundamental. ¿Por qué es lo fundamental? Porque en Colombia, por ley, los municipios tienen autonomía para planear su territorio, pero si hacemos parte de un área metropolitana y nos damos cuenta que dependemos funcionalmente de una región, pues tenemos que poner de acuerdo en lo fundamental. Ese es el asunto. Y otra cosa que quería llamar la atención es que este primer PEMOT, porque seguramente después vendrán otros para este territorio que además tiene esa tradición tan fuerte de planificación, nos hemos concentrado en los suelos, lo que llamamos territorios de contacto. Entonces, ¿qué pasa entre un municipio y el otro? Pero ¿qué pasa entre el territorio de un municipio y el río? ¿Qué pasa con los municipios cercanos? Por ejemplo, hemos descubierto que hay unas áreas de gran dependencia, por ejemplo, en Vigao con el oriente cercano, el retiro pues es impresionante. Está ahí al ladito. El mismo Caldas con el oriente cercano, lo que está pasando en el norte es impactante. Entonces, esos son los puntos claves. Esteban, mensaje para los televidentes y para esa confianza en la planeación. Bueno, yo creo que ya con lo que se está haciendo con Urban y con el área, pues ya vamos a tener la posibilidad de tener instrumentos para toma de decisiones de manera inmediata y que van a estar realmente en función de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. También los invitamos a que sean partícipes de todos los espacios que se abren en las diferentes administraciones municipales y con el área, porque al fin y al cabo, como lo hemos venido diciendo, es un acuerdo. Es un acuerdo entre los territorios, también con los ciudadanos y es algo que ellos tienen que tener muy conscientes porque mejora directamente sus condiciones de calidad de vida. Oscar, un mensaje final, casi de tres segundos. Yo simplemente diría que construir territorio es construir acuerdos y el diálogo significa construir acuerdos a través de la conversación. Y para conversar es mejor integrados un poco. Director. Yo creo que esas son muy buenas conclusiones y lo vamos a seguir haciendo así, integrando, articulando, con responsabilidades, sinergias, esfuerzos, para que este territorio siga un desarrollo sostenible. Chefe, ¿alguna cosita? Sí, pues, no, gracias por la invitación. Lástima que el tiempo en televisión sea tan corto, ¿cierto? Pero teníamos muchas otras cosas por mostrarles y serán una próxima vez que volveremos. Sí, claro. Aquí vamos a tener más programas sobre este tema y los avances que ustedes vayan teniendo los vamos reportando, tanto del PEMOD como el trabajo que ustedes vienen haciendo en Urban, porque esta es información pública, con dineros públicos, con ánimo público y también con ese amor que tenemos por la construcción colectiva. Gracias por acompañarnos, a ustedes por estar ahí. Y saben que vamos a responder muchas preguntas, que en Facebook Live que nos están viendo en directo también hay preguntas que se las pasaremos a los expertos y nos pueden escribir al correo diálogo metropolitanos arroba telemedellín punto tv. Seguimos en contacto en esta conversación porque soñamos, llamamos unos territorios integrados sostenibles. Chao. Chao.